Bueno, gracias rápidamente, son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7.05. Gracias por seguir con nosotros en este lunes 27 de septiembre del 2021. Y bueno, la semana pasada comentamos justamente de un tema que tiene que ver con una persona, una mujer trabajadora, que obviamente había tenido un tema de tránsito, un accidente automovilístico en el 2017, luego el 2018, pues al no tener seguro en su vehículo, pues tuvo que pagar los daños, después de pagar los daños, ir a recuperar su vehículo, que se había ido a un corralón, el corralón ubicado aquí en Querétaro, en el centro sur, para que se pudieran hacer los trámites correspondientes. Cuando llegó, la cantidad de dinero era imposible de pagar y entonces se comenzaron a complicar las situaciones. Nos platicó ya la semana pasada la señora Lulú, doña Lourdes Ledesma Nieto, esta historia que conocimos puntualmente y que le hemos dado seguimiento, seguimiento para que junto con las autoridades municipales se pudiera encontrar alguna solución al respecto. Me da mucho gusto saludar a doña Lulú, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días, licenciado Aurelio. Doña Lourdes Ledesma Nieto, ¿verdad? Para servirle. Buenos días, oriunda originaria del municipio de San Joaquín. Así es. Bueno, eso lo platicamos la semana pasada. ¿Hubo ya respuesta, doña Lulú? Bueno, una respuesta muy favorable. Gracias principalmente a usted de haberme permitido llegar aquí. Si no ha sido por esa situación, no arreglo nada. La verdad estoy aquí para dar las gracias infinitas al señor secretario de gobierno, médico veterinario y subtecnista, Tonatiuh Cervantes Curiel, a la licenciada Verónica López, quien fue la persona que se contactó con el propietario del Corralón de Centro Sur. Sí. Que por el momento no tengo el nombre, una disculpa. Sí, señor Corbella. El propietario es quien solucionó esta situación. Inmediatamente, prácticamente una situación que se ha llevado, había llevado tres años y medio, me hicieron favor de solucionarlo en un día. Estoy totalmente agradecida también con el señor Pedro Alberto Rodríguez, que fue la persona que me contactó con usted. Sí. La verdad, mil gracias, es el primer fin de semana que yo me paso tranquila, no lo creo. La verdad es que yo traía espinas en el cuerpo. Sí, sí, cómo no. Dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, que yo ya fui, ya le dije, ya hablé, ya lo vi. Así es, ya nunca quise volver a preguntar la cantidad, si iba en doscientos ochenta y mil pesos. Sí, 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 qué bueno. Creo yo ahorita que hubieran pasado trescientos mil pesos. Entonces, estoy totalmente agradecida, también repito, con el propietario del corralón. Sí, claro. Que me dicen, no, es el señor Cano, es otra persona, una disculpa por no tener el nombre. El nombre, bueno, está bien, pero es un concesionario además, ¿no? Así es, pero se lo agradezco infinitamente. ¿Y él autorizó que le devolvieran el carro y que tuviera que pagar la mitad? Nada. No me diga. No voy a pagar nada. Lo autorizó totalmente en ceros. No voy a pagar absolutamente nada. Incluso me decía, bueno, a través de la licenciada Verónica, que estaba conmigo. Verónica López, que es la secretaria particular del secretario de gobierno, Donatío Cerruentes. Así es, excelente persona, lindísima persona, la licenciada Verónica. Y en ese momento le autorizó, le dijo que iban a mandar por el vehículo el sábado a San Juan del Río. Les conozco por qué razón ya estaba allá el vehículo. Sí, sí. Y que es probable que hoy me entreguen el vehículo a más tardar el día miércoles. A más tardar el día miércoles. A más tardar por el trámite que van a hacer, pues, de traer el vehículo aquí a Querétaro. Sí, 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 claro. Yo, como repito, yo ya tenía pagado el arrastre de ida y de regreso del vehículo. Entonces, yo ya nada más espero que me digan en qué momento lo recojo. Lo único que me piden es el INE, la liberación que tengo de seguridad pública. Sí. Que está sin multa el vehículo. ¿Ya la tiene la liberación? Sí, desde 2017. Así que no tiene multa por otra razón o por otra razón. No tiene infracción. Nada. Infracción, digamos. Está liberada totalmente. Muy bien, muy bien. Eso es lo único que me piden. Mi INE y nada más. Bueno, pues qué bueno. Y dar las gracias infinitamente a todo el personal que estoy mencionando. A usted, licenciado Aurelio. A la orden. Sin usted no hubiera pasado nada. A la orden, no pasó nada. Yo solamente lo comenté con el secretario el día que tuvo oportunidad también de entrevistarlo aquí en esta misma mesa, en esta misma cadena. Y le dije, oiga, pues hay esto, hay esto. Mira, secretario, está así, está así, está así. Pásame los datos. Inmediatamente, pásame los datos. Y creo que inmediatamente se activaron para poder atenderla. Se arregló en un día. Qué bueno. O sea, estoy anonadada. Qué bueno, Dolía Lulú. Qué bueno. No lo puedo creer. La verdad. Qué bueno. No, tampoco. Yo tampoco. No, la verdad. O sea, tres años y medio que en un día se solucionó. Yo tampoco. Y que no dormía y no comía y no disfrutaba nada. No, yo decía, ¿en qué va a terminar esto? Oiga, y luego ya me está diciendo, y que si no vamos a hacer una igual, pero para arreglar el coche. Porque el coche me imagino que debe estar un poquito complicado, ¿no? Pues, no, obviamente no funciona. Sí, debe ser. No va a arrancar. Sí. Tengo que arreglar lo que es la jalatería. Pero créame, licenciado, que lo que menos ya me interesaba era el vehículo. Mi pena mayor, claro que es mi patrimonio. Sí. Pero mi preocupación mayor era la cantidad que iba incrementando. Sí, 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 la carga. No, no, no. Que no estaba tranquila. Y yo decía, ¿en qué va a terminar? La tranquilidad. Así es. Lo que no tiene precio. Así es. Esa no tiene precio. No tiene precio. La tranquilidad no tiene precio. Es el primer fin de semana, de verdad, que me la he pasado increíble. O sea, no lo creo. Qué bueno, qué maravilla. Aquí estoy para darles las gracias. Y bueno, hago un paréntesis para enviarle unos saludos de parte del señor Miguel Ángel Limón, que es el secretario general de fotógrafos de Querétaro. Ah, correcto. Le manda saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, muy amable. Que fue también una persona, fue un contacto, que también vivió conmigo el martirio que yo estuve pasando. Que estuve pasando. Oye, don Pedro Alberto Rodríguez, que también es un agente de la audiencia, de Radar News, que nos ha también contado muchas historias, que es una persona que para que, bueno, sí digo, sí lo digo rápidamente nada más, doña Lulú, ¿no? Y que está tan complicada la situación en la casa de repente y es muy, muy difícil. Y aún así sale, mira, es que este señor necesita una silla de ruedas. Mira, es que este señor no tiene un medicamento. Este señor es taxista, no tiene ayuda, no han comido sus hijos. Y él va y hace ese tipo de cosas. La verdad, la verdad. Mis respetos para don Pedro Alberto. Yo estoy también agradecida infinitamente con el señor Pedro Rodríguez. Qué bueno, qué bueno, doña Lulú. Sin ver, yo no estaría aquí. Qué bueno, doña Lulú, qué bueno. A todo el personal que ya mencioné, infinitas gracias. Al contrario, a la orden siempre. Eternamente agradecida. A la orden siempre y además me parece que esto es parte justamente de lo que nosotros debemos hacer en esto que, pues, es una cadenita, ¿no? Que se van haciendo todos los días y se va haciendo justamente con la confianza y se va haciendo también con, pues, yo digo que la decencia, con la honestidad que debemos pedir y hacer las cosas para que se resuelvan en favor de la gente que lo necesita. Sí, y lo pedí, pues, bueno, mucho tiempo por medio de escritos y todo, pero en ningún lado me atendían. Y como yo lo dije la vez anterior, no puede ser que las autoridades que son las mismas que dan las concesiones no puedan ayudarme. Sí, claro. Y aquí está el resultado. Pues, fue un fin de semana para mí. Yo me llené de gusto, ¿eh? De veras, cuando me comentó, agradecí también a las autoridades, obviamente, particularmente al secretario de Gobierno, a Tonatiuh Cervantes Curiel, gracias también a la licenciada Verónica López, a todo su equipo, al señor también, el encargado, el responsable, concesionario del corralón que se portó también de manera muy gentil, muy amable. Yo lo platiqué también con el secretario de Seguridad Pública Municipal, el licenciado Juan Luis Ferrusca Ortiz, a propósito de este asunto, pues, para ver de qué manera y cómo encontrábamos una solución. Y finalmente, finalmente se logró, doña Lula. Y fue excelente, porque fue sin pago. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Pues, enhorabuena, felicidad. Mil gracias a todo el personal que ha colaborado para estar yo en esta situación. Ahorita, pues, llena de felicidad. Traía a la vez pasada una imagen, un escapulario. Sí, lo traía. Hoy trae, yo veo hoy que trae, ¿qué es lo que tiene? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Ese escapulario se lo entregué a una persona. Porque en ese momento... Usted también hace cosas, ¿verdad? Usted también hace cosas. Porque en ese momento yo no tenía de qué manera agradecerle. Me lo quité y lo entregué. De verdad. Qué bueno. Y ese escapulario la va a ayudar en muchas cosas. Ojalá que sí sea. Yo soy creyente y aquí estoy. Es una mujer de fe. Así es, de mucha fe. Y la fe aquí está. Y ahí está la fe. Ahí está la fe. Bueno, pues, quedó. Quedó resuelto. Enhorabuena, felicidades. Ahí sí, cuando le entreguen el vehículo, le tomamos algunas fotos, algunas imágenes. Nada más para tenerlo también nosotros en nuestra referencia. Claro. Y agradecerle de nueva cuenta, le decía yo a las autoridades, pero a usted también por la confianza, doña Lina. Claro. Muy amable. En el momento que sea oportuno, yo haré llegar las fotografías cuando me entreguen el vehículo. Y por último, mil gracias. A todas las personas que me ayudaron. A seguir trabajando. A seguir trabajando por Querétaro. A seguir trabajando y a luchar. Que si nos va a llevar a dar una vuelta, que si nos va a invitar a dar una vuelta ya cuando tenga el coche. Pues, ojalá y no nos deje a medio camino. Pero vamos a algún lado, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a las grutas de los Herrera de Perrida. Ándale, a Campo Alegre. Hombre, a Campo Alegre, ya ni me diga. Ya se mató hombre, doña Lulú. Ojalá y se pudiera, ¿verdad? Con ese frío. Con la pandemia ahorita, pues, no se puede. No, pero bueno, pues, atentos y muy amables. Pero en algún momento lo haré con mucho gusto. Muchas gracias. Que tenga buen día. Enhorabuena y feliz también para usted y para su familia. Y que, pues, sirva para que, pues, ahí están. Las cosas se hacen, se resuelven. Bendito sea Dios en esta ocasión. Contamos con mucha suerte, con el apoyo también de las autoridades, que bueno, y agradezco mucho. Y, bueno, pues, seguimos para adelante a ver hasta dónde llegamos. Pues, suerte y con personas tan resolutivas que es una de ellas, la principal, usted, que me dio la oportunidad de estar aquí y que a través de eso se solucionó todo el problema. Todo el problema que no la dejaba dormir. No. Ni comer, ni descansar. Nada, 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 nada. Ni vivir, pues, ¿no? Que eso es lo importante. Una pesadilla. Doña Lourdes Ledesma Nieto, muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Gracias. Que tenga usted buen día y aquí estamos a sus órdenes. Y que tenga un bonito día todas las personas que me apoyaron. Como siempre, muy amable. Gracias, me dicen. Felicidades también por haber solucionado su problema. Pero también a usted. Bueno, a mí yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo nomás lo comenté. Aquí están los micrófonos. Apoyar a las personas que no ven la salida de muchos problemas. Qué pena que se tenga que llegar a eso. Y que sean las citas más simples. Gracias también a todos los que apoyaron. Horacio Juárez me dice de la capilla. Enhorabuena y felicidades. Qué bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues, a la orden, doña Lourdes. Gracias. A la orden. Se merece eso y más. Eternamente agradecida. Se merece un mundo completo, hombre. Usted tranquila. Verá que las cosas van a estar bien. Felicidades de ser la persona que es usted. A la orden. Estoy a la orden. Solamente hago lo que me marcan en esta empresa que tengo que hacer todos los días. Y hago lo que me enseñaron mis papás. Mi papá, que en paz descanse. Y mi mamá, que está con nosotros. Y que agradezco siempre sus enseñanzas. Eso es todo. Ojalá y todo el mundo fuéramos como usted. Eso es todo. No, hombre. No, eso es todo. Claro que sí. Eso es todo. Gracias, doña Lulú. Que tenga buen día. Mil gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, doña Lulú. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. 7, 17. ¿Tengo la otra o ya no? Después, no. Después, ¿verdad? Hacemos una pausa. Tengo que hacer una pausa. Voy a los deportes con Víctor Monroy. Y mucho más aquí en Radar News. En esta primera emisión. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. Como siempre, saludos a don Víctor Landgrave. Felicidades también por este testimonio. Sabemos su apoyo y contacto también con los ciudadanos. Agradecemos también al médico veterinario Tonatiuh Cervantes. Al secretario de Gobierno. Es una gran cadena de favores. Me dice así como dice Lucerito Santana. Esperamos también nos siga apoyando el presidente municipal Luis Nava. Con agua en Lomas del Marqués. El valor de las personas con valores. Felicidades y agradecimiento. Y un gran equipo de trabajo también con el municipio. Gracias, como siempre. A la orden, a la orden, don Víctor Landgrave. Si no, vamos a llorar aquí todos juntos, doña Lolo. Mejor vamos a la pausa, ¿no? Sí, claro que sí. Hacemos una pausa. A 7 de la mina con 18 minutos. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News. Primera emisión. Volvemos. Gracias.